Más de un mes me habló el jurídico, Julio Valenzuela, y me dijo, te hablo para decirte que el rector quiere que le presente la renuncia. Acá le dije, ¿por qué? Pues porque quiere que presente la renuncia. Él es el que manda aquí, ¿alguna razón? No me dice, quiere que presente la renuncia. Sí, le dije, no me voy a ir, le dije. Apenas que tenga una razón. Regular no hay despido injustificado. Me dicen, y le dijo que no. Por supuesto que en ese momento me bloquean. No hagas nada, René, ya estaba organizando la graduación. Te he bloqueado otra vez. Sí, pues, no estás bloqueado, pero espérate. A los 15 días me retienen la nómina. A todo el mundo le pagaron a las 6 de la mañana. Y creo yo que tengo el derecho de decir. Regresamos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se genera es la verdad. Y hablando de verdad, bueno, pues ya está con nosotros René Lucero, hace muy poquito convertido en ex, ya no subdirector de divulgación, de difusión y divulgación de la UTH. Hace dos días lo despidieron de una manera arbitraria, sin ningún motivo. Y bueno, es parte, bueno, ya fue el colofón ya, la estocada final porque, pues, desde que ingresó a laborar ahí, fue objeto de acoso, de maltratos y, bueno, pues, muchas cosas más del actual rector de la UTH. Muchas gracias. Que tiene un nombre muy raro, que nunca se llama Crescencia, o cómo creativo, ¿qué? Clicerio. 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 Clicerio Rivas Unzueta. Unzueta, bueno. A ver, este, bueno, buenas tardes y gracias acá por aceptar la invitación. No, con mucho gusto, no, a lo contrario, gracias por el espacio. Clicerio, me presento, Sorrenia Lucero, precisamente durante el año tres meses, fui, fungí como subdirector de difusión y divulgación. Hace dos días, pues, ya me cerraron las puertas en todos los aspectos. Bueno, pero bueno, en UTH, no lo aclaré. Universidad Tecnológica de Hermosillo. Universidad Tecnológica de Hermosillo. Que es del gobierno del estado, no es autónoma, es directamente, depende del gobierno del estado, igual que la Universidad Estatal de Sonora. Ah, exactamente, hay algún presupuesto nacional, presupuesto estatal, la verdad es que vino la UTH como Universidad Tecnológica, vino a, de alguna manera originalmente a capacitar a empleados que querían tener una certificación de alguna manera. Y de ahí inician como profesionales técnicos, ya hay siete, ya hay, perdón, trece, trece, trece carreras, programas educativos, próximamente en enero catorce. Pero, y te lo digo porque cuando yo llevo a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, me dio mucho gusto, este, recibir una propuesta porque, de alguna manera, yo, todo mundo sabe que soy, este, no soy fundador de Morena, pero sí soy. Eres López Obrador. Soy amlista López Obrador. Y trabajaste la campaña, yo recuerdo. Exactamente, trabajé bastante tiempo. Trabajé bastante tiempo y, de alguna manera, este, espontánea porque pues nadie me obligaba y nadie me, totalmente. Entonces, siempre estuve dispuesto a, y estoy dispuesto a seguir apoyando. Actualmente me enfoco mucho más a la capacitación de la defensa del voto y es lo que me gusta muchísimo. Y es lo que, es lo que hice hoy en la defensa del voto. Es lo que, exactamente. Entonces, hay cosas que se pueden defender, hay cosas que, la verdad, que yo he tenido buenas experiencias, ¿no? Pero, pero además, permíteme aquí que te interrumpa, nada más para, también para que el auditorio sepa, la audiencia, perdón, el auditorio, lo físico es esto, ¿no? Pero bueno. La audiencia. Gerente en Telemax, en, has pasado, si quieres darnos así una, para que también la gente le quede claro que también no es, no es meramente una chamba y, este, para cubrir cuotas políticas. No, 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 para nada. Ay, mira, este pueblo ahí, aunque no tenga nada que ver con el perfil del cargo, ¿no? Muchas gracias. De hecho, soy egresado de la, de la Universidad de Sonora, la Universidad de Comunicación titulado, dejé trunca la, 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 la maestría. La maestría. La maestría. Pero soy, siempre me he desarrollado. Pero tienes la licenciatura. Exactamente, tengo la licenciatura desde los dos mil uno, ¿no? Tengo, tengo, estoy titulado y me he enfocado mucho a, 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 a la, a la, a la promoción, a la mercadotecnia, a, 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 he intentado y lo he conseguido a veces ser comunicador en medios masivos. Sí, tú has tenido varios programas, edité revistas en La Caliente, este, tuve un proyecto donde nos conocimos. Bueno, nos conocimos con Marco Paz, ¿te acuerdas? Sí. Que tú me recomendaste y nos invitamos. Nos conocimos en este terreno, ¿no?, de la comunicación y fuiste colaborador de mi programa de Los Pájaros de Cuenta. Que la pandemia no resistió mi proyecto y yo pasé por una etapa muy difícil de salud en la pandemia, perdí muchísimas cosas. Se continué, a pesar de, de, de problema de salud, continué trabajando, este, a, 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 a medias marchas en algunas cosas porque sí estaba muy débil. Pero, este, finalmente me volví a integrar ya oficialmente a la etapa de campaña de cierre porque yo empecé a apoyar a Alfonso Durazo, por ejemplo, y lo digo abiertamente porque todo el mundo lo sabe, desde el dos mil diecinueve. O sea, no empecé en el veintiuno ni eso. Entonces, aparte de que siempre, desde que yo me afilié, la primera vez a Morena fue en el dos mil diecisiete. O sea, eh, eh, entonces ya en Morena, pues ya me conocen algunos, ¿no? Y, este, y por supuesto que ahorita jaló también con la coalición porque para eso estamos y, y tengo muy buenos amigos. Entonces, pero sí, siempre me he desarrollado en la, en la, en la, en la mercadotecnia, en la producción de medios, en la conducción de medios, en la difusión, pues vaya. Entonces, una de las cosas, Aarón, que más me marca a mí esta etapa que estoy pasando, es que cuando por fin me dan la oportunidad de trabajar en esta administración, porque me ofrece el licenciado Adolfo Salazar y que se lo, se lo he demostrado en mi gratitud hasta el día de hoy. Secretario de Gobierno. Secretario de Gobierno y para mí es una excelente persona y no es cebollazo, sabe, sabe, sabe lo, lo agradecido y lo amigo que somos. Entonces, cuando yo llego a la UTH, llego, desafortunadamente el gobernador no me da nombramiento y me dicen, se lo va a dar el rector. Y pues uno, con toda la ilusión del mundo, porque ya tenía, desde el triunfo de Adolfo Salazar, tenía un año ocho meses. Lo que yo trabajé en apoyar, espontáneo y con ganas, sin equipo y todo, este, fueron un año ocho meses, fíjate, antes del triunfo de Adolfo Salazar. Ha sido una alabada muy interesante, me gustó mucho. Entonces, cuando llego a UTH, llego y le piden el nombramiento al rector. Y llego y me dicen, no, me digo, no te puedo dar el trabajo. ¿Por qué? Le digo, pues si me lo manda, me dijeron que ese es un... A pesar de que vienes de... Sí, 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 sí. ...el gobernador, que fue el que ganó la elección. Sí, no, no, dijo, y verás, las cosas tan increíbles que me han pasado. Me dice, no te puedo dar el trabajo, me dijo, porque ya tengo una persona ahí. Y me dijo, pobrecita, me dijo, yo no sé ni quién sé exactamente, porque la verdad nunca supe. Entonces, ah, bueno, le dije. Salí de ahí, de la Universidad Tecnológica. Este, y me dicen, bueno, le hablo al secretario particular del licenciado Salazar. Y le digo, ¿sabes qué? No me aceptaron. No, no se preocupe, me dijo, nosotros lo arreglamos, vuelva mañana. Y efectivamente volví mañana y me dijo, pues ni modo, te están imponiendo, me dijo. O sea, se me hace injusto. Entonces, le dije, señor, esto es un puesto político. Este sale junto con la gente cuando, porque así son los valores entendidos. Lo que llaman de confianza, ¿no? Sí, son puestos de confianza, pues. Entonces, así como yo, hay muchos. De hecho, prácticamente todos los directores, prácticamente todos los directores de carrera son de confianza, pues. Algunos son sindicalizados por, pues, por la trayectoria, ¿no? Porque tienen años trabajando en UTH, pero tenemos muchos trabajadores de confianza. No todos los directores, pero sí. Sí, entonces, me integro muy a la fuerza. Ese empezaba a mover el nombre de Claudia Chemba, me acuerdo. Incluso me empieza a invitar, me empieza a invitar a eventos. Así que, vamos, claro, le dije, es mi bandera. Yo voy a apoyar a Claudia Chemba. Estamos hablando hace un año y medio, ¿no? Un año, tres meses. Entonces, y donde me invitan a apoyarla, ahí voy a estar. Le dije, porque yo creo, principalmente, yo creo en la 4T, creo en el movimiento López Obradorismo, y en lo que venga y en lo que él apoye, porque yo quiero un mejor México para mis hijos y para mis nietos. Le digo, nosotros ya vamos a salir. Yo voy a cumplir 60 años en el 25, pues. ¿60? Sí. Entonces. ¿No parece? Ah, muchas gracias. ¿De qué te tomas? ¿De qué te tomas? Entonces, seguimos. Y cuando menos pensé, Aaron. Ah, cabe aclarar un punto. Estábamos en ceros en cuanto a captación de alumnos. Y eso te lo puedo demostrar con números. ¿Cómo en cero? No había todavía preinscritos, no había nada. Cuando yo llegué. Ok. ¿En qué fechas? Estamos allí, yo en el 16 de marzo. Ok. O sea, ¿y ya para el siguiente? Sí. Para esto, la orden era que yo llegara el día primero de marzo. Llegué a la administración y me faltaba la cédula, la cédula profesional. Se tardan tres semanas en darla. Entonces, me tuve que esperar 15 días porque, haciéndole, ciénenme la mano, no sé qué puede salir. No, sí puede salir, pero a lo mejor no sale porque sale en tres semanas. Y afortunadamente sale el día 14 o 15 de marzo. Yo creo que la gente notó mi desesperación porque yo tenía un año, ocho meses prácticamente sin trabajo. Pues había, trabajabas así más o menos. Y con mi comercio, pequeño comercio, mis proyectos de comunicación se habían... Se había caído. Se había caído desde el 2020. Entonces, me dicen, nos urge que se pongan a trabajar ya porque necesitamos que uno organice la graduación y estamos muy bajos en la admisión. Veinte, veintitrés. Entonces, empezamos a trabajar duro. Nos fuimos, saludó a Óscar Centeno, es un gran compañero ahí. Nos fuimos a las prepas. A promocionarlo. A promocionarlo, Aarón. Y muchas cosas. Hicimos una campaña de medios masivos también que nos apoyaron. Nos apoyó el gobierno del estado en Telemax, en Radio Sonora. Y hubo un pequeño presupuesto y nos metimos a una radio comercial a través de comunicación social, todo como se tenía que hacer. Y llegamos a la meta, Aarón. Llegamos a la meta impuesta. Y te lo digo, hoy, en este momento que me acaban de correr, prácticamente vamos, faltando tres meses, vamos por arriba del 50% si ha hecho un buen trabajo, Aarón. Y eso, a los números están ahí en la Universidad Tecnológica de Hermosillo. Quienes trabajan conmigo saben perfectamente que yo llegué a trabajar. Y emocionado, Aarón, porque yo venía muy debilitado económicamente. Gracias a Dios de salud estoy un bien actualmente. Pero sí venía muy debilitado y muy emocionado porque tenía una chamba. Por primera vez una chamba con el gobierno, con el gobierno federal o del estado. Entonces, seguimos trabajando. Cuanto menos pensé, me dijeron, estás bien bloqueado, mijo. Yo sentía así como que no me hablaba el director, mi jefe inmediato que era Nelson Martínez de la Torre, me limitaba. ¿El qué cargo? Nelson, por ejemplo, es director de extensión, mi jefe inmediato. Arriba de nosotros está la doctora Marcela Sazuet. Es la directora académica. Es la secretaria de vinculación. Digo, secretaria de vinculación. Nelson depende de la, pero nada más de nombre, porque de plano es una de las personas que no la respeta. Y ahorita vamos a ciertos detalles. Y es una gran dama, es una señorona. ¿Quién? Ah, Marcela Sazueti, claro. La maestra Marcela. Entonces, me empiezan a bloquear. Además, preparada, doctora. Cuando me dijeron, ah, tú no vas para Ures, se estaba queriendo abrir lo que es la unidad de Ures. ¿Por qué? Pues porque el rector no quiere que vayas para allá. Entonces, se empezaron a manejar ciertas cosas. Dije, bueno, yo estoy con mi promoción y todo, pero no vas para allá. Ah, no invitan al René. Oye, te encargo el René una de las veces, la maestra Sazueti. Cuando Tano me conocía, ella llegó 15 después o algo así, que yo, ya llegó en abril, escucho al rector decirle a Nelson Martínez de la Torre, mi jefe inmediato, que a ver qué hacía para que yo me fuera, pues, porque estaba ocupando un lugar que no me correspondía. Imagínate. Y ahora tenía su nombramiento. A fuerza lo tuvo que hacer él, porque se lo pidieron del gobierno del Estado. Entonces, de todo lo que te estoy diciendo, hay testigos. Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando dije, esta persona no está al 100% consciente de la responsabilidad, estoy hablando del rector, que es ser un rector de una universidad. A mí, lo personal, sí me hace una universidad bien bonita, con muchas áreas de oportunidad, pero bien bonita, un proyecto bien bonito. Entonces, que me dice, ¿sabes que me van a mandar a la Marcela Sazueta? Me dijo. Sí, le dije, ¿quién es? No, me dice. El rector. El rector, así me dijo. Así me dijo, a mí me lo dijo, y solos estábamos. Y me dijo, no, es que me dijo, es muy roquera y no le voy a poder correr. Me dijo, ¿pero por qué? No, me dijo, ¿sabes que es una maestra de educación primaria? Me dijo, así, denostando. Denostando. Y eso, solo Dios, el rector y yo lo sabemos. Y el mundo entero se ha encargado de constatarlo a través de un año. Y con un doctorado en pedagogía, ¿no? Con un doctorado. Y denostándola. Exactamente. Entonces, y con mucho sacrificio la maestra. Salió de su pueblo y la lucha magistral la hizo muy fuerte. Sí, sí, es así que, digo, esto toca, pero nomás así un paréntesis, pues ella cuando la tuviera tenía estos mismos problemas con el rector y bueno, quien mandó decir, a ver, déjenme en paz a Marcela Sanzuete, fue el mismo presidente, porque la tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Exactamente. Llegó hasta allá el asunto porque la tiene muy bien ubicada por la gran lucha que dio magisterial. Entonces, al principio yo me dejé, este, yo me dejé llevar un poquito por eso, ¿no? Porque según yo estaba en el equipo del rector y de Nelson Martínez de la Torre. Y me dijo, cuando vayamos con la Sanzuete, me decía Nelson, vamos los dos juntos, ¿eh? Porque dicen que por cualquier cosa te quiere acosar de acoso. A la madre, decía yo, ¿no? Entonces, no me asustaba, sino oía, escuchaba. Cuando me doy cuenta, Aaron, de que ella me empieza a desbloquear a mí, ella es la que empieza a reconocer que me tenían bloqueado y ella sabe perfectamente que momento me tenían, este, yo era, yo era feliz, Aaron, ¿sabes por qué? Porque tengo grandes amigos, me dice, René, me dijo, ni te mortifiques, me dijo, mientras no te corres, es el gobierno, me dijo, es un. Adero. Hay mucha grilla, hay mucho golpeteo, te pueden decir, tú aguanta, este, que no es tan fácil conseguir un buen trabajo, y tengo un buen, tenía un buen trabajo, Aaron, y al cual yo cubría con mi trabajo dignamente, hasta el día que me corrieron, que fue este lunes. Entonces, en este año he organizado dos graduaciones exitosamente, Aaron. Hemos llegado a los, ¿cómo se puede decir?, estándares o objetivos que la misma universidad, ellos mismos marcan. Hemos hecho un muy buen trabajo. Yo me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho con Oscar Centeno, por ejemplo, hay gente valiosísima a mi alrededor. La maestra Marcela Sazueta, excelentes directores, los maestros, es una maravilla, los maestros tan comprometidos, Aaron, porque la UTH viene a hacer una universidad muy accesible en costos, es lo más económico en el mercado, es la única que prácticamente tiene el técnico superior universitario, pues tiene dos títulos cuando te titulas, cuando sales de los tres años y ocho meses, tiene dos títulos, pues, el profesional técnico ya puede acceder a mejores oportunidades de sueldo, que si se saliera de la prepa a trabajar, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, es tan bonito el proyecto este, que hemos hecho equipo con mucha gente, algunos directores, algunos maestros, que no puedo mencionar porque son muchos maestros y son maestros que tienen doctorado, incluso están mejor preparados que algunas autoridades. Entonces, yo recuerdo incluso que el rector dijo, yo quiero para las universidades, quiero personas que tengan doctorado, no solamente maestrías. Yo lo escuché, yo lo escuché y es cierto, de alguna manera era muy buena su intención, es muy buena su intención. Yo siempre voy a hablar bien de Alfonso Horacio porque lo considero uno de los gobernadores va a chambeadores, desde que el momento en que ganó se puso a trabajar y no se fue a Europa como los otros, ¿no? Entonces, se puso a chambear, entonces, mi respeto. Y siempre va a tener mi respeto y lo mismo que Adolfo Salazar. Y traigo esto a colación, Aarón, porque nosotros, Adolfo de alguna manera nos ha estado protegiendo. A la manera de que la protegen un poquito más arriba, ¿no? Pero a mí sí me ha estado echando la mano, y no porque yo sea un inútil, no, simplemente porque saben que estoy trabajando y que doy resultados, me han querido, desde ya hace mucho tiempo, me quisieron correr. ¿Y qué pasó siendo el secretario de gobierno? Y mira, que tiene bastante poder, le ha relegado ahí el gobernador a Adolfo Salazar. De todas maneras, el rector... Te voy a decir una cosa. Te despides, o sea... Finalmente me acaba de despedir, pero les había parado siempre, y hay que hablar abiertamente al chile pinto. Este, yo sé que me ha ayudado mucho Adolfo Salazar, muchísimo, hasta el momento. De hecho, yo sé que están trabajando ahorita en esta situación, por supuesto. No sé en lo personal si sepa el gobernador. No tengo el gusto de conocerlo. Yo trabajé mucho, mucho más, mucho más tiempo por él, por su triunfo, que mucha gente que está muy cercana. Y no es queja, ¿eh? Simplemente, este, yo pensé que alguna vez lo iba a conocer, no lo he conocido. Pero bueno, me dio muy buena chapa. Y traté de cuidarla hasta el último momento. Pero ahora, se brincaron las trancas. O sea, hace tres semanas me habló un mes, más o menos un mes, poquito más de un mes me habló el jurídico, Julio Valenzuela, y me dijo, te hablo para decirte que el rector quiere que le presente la renuncia. Acá le dije, ¿por qué? Pues porque quiere que presente la renuncia. Él es el que manda aquí, este... ¿Alguna razón? No me dice, viene que presente la renuncia. ¿Sí? Este, no voy a poner palabras de más, palabras de menos. Le dije, no me voy a ir, le dije. Apenas que tenga una razón. Este, y en la UTH, la actual administración, no le voy a poner nombre. No le voy a poner nombre. Es un equipo de personas, ¿no? De los que te estoy mencionando, ¿no? Este, no... Por lo regular no hay despido injustificado, pues, o sea, te cierran las puertas. Yo pensé que no me lo iban a cerrar a mí. Y sí, o sea... Me dicen, y le digo que no. Por supuesto que en ese momento me bloquean. No hagas nada, René. Ya estaba organizando la graduación. En la segunda etapa de promoción de admisión 2024. Ya no vas a hacer nada, me dice Nelson. Ya no. Espérate. Te he bloqueado otra... Sí, pues, no estás bloqueado, pero espérate. O sea, no estás bloqueado. Y se ha resistido a decir Nelson. Y todo el año me dicen, no, no ha estado bloqueado. Simplemente el rector pide eso. Entonces, este, a los quince días me retienen la nómina. A todo el mundo le pagaban a las seis de la mañana. La nómina es sagrada. Sí, claro. Y creo yo que tengo el derecho de decir, la nómina, este, no va a salir la parte, va a salir más tarde, entrecursos del día. No hay problema. Y es, pero a las dos de la tarde, cuando, no, a todo el mundo nadie se ha quejado. Y, y cuando no pagan, es una quejadera, porque son, son, son valores entendidos, son... Y no solo valores entendidos, es una obligación. Es regla. Claro. Entonces, me pagaron a las cuatro, cinco de la tarde. Yo ya hablé con, con la gente de Benicio Salazar. O sea, tuviste que hablar para que te pague. Sí, a las dos horas me pagaron. Y ya me dijeron que si por qué me había quejado, este, la administradora. Le dije, pues, ¿qué querías? Le dije, me acaban de correr, me retienen la nómina. Eso es un golpeteo. Aquí y en China, le dijo. No, es que yo tampoco no me pagué, me dijo. A ver, si me demuestras que tu depósito cayó a las cuatro de la tarde, cinco, le dije. Públicamente, en Facebook, por toda mi... Declaro y te pido una disculpa, Le dije. Callaron los mariachis. Ah, sí. Entonces, eh... ¿Qué, qué, qué tipo de métodos utiliza de, de abuso de poder, de, de acoso el rector? Porque, a ver, a partir de que la doctora Marcela Sazueta estuvo conmigo en el programa y, eh, quejándose, este, exhibió, o, bueno, o externó muchas situaciones de, de, del abuso y maltrato que era víctima que, de, de parte del rector. Eh, y después ahí recibió unos mensajes de gente, este, también, en plan, pidiéndome su anonimato porque, pues, pues, tienen miedo. Tienen miedo. Este, en que es un acosador laboral, incluso acosador sexual, porque tiene una denuncia de acoso sexual en la Fiscalía General de Justicia, ¿no? Hay una denuncia por parte de Magret Duarte. Magret Duarte. Una maestra de deportes. ¿Aún está ahí en la UTS? No, eh, tiene un permiso especial para estar en la UTS y yo creo que le ayudaron para sacarla de ese ambiente. Que de alguna manera está en, en el Chocuá. Incluso también otras de, de acoso laboral, también tiene denuncia. Incluso alguien decía por ahí, me tocó en la, seguí la entrevista, me dice, es que Magret se desistió, ¿no? Magret no se puede desistir porque esas cosas se persiguen por oficio. Así es. Se siguen persiguiendo. Yo, en mi desesperación, ahora que me acaban de correr, este, yo le, yo le hablé, yo hablé con, con, tenme paciencia, me dijo, Adolfo. El secretario. El secretario me dijo, tenme paciencia porque estamos resolviéndolo, me dijo, en él no es tan fácil. Le dije, ¿cómo es posible? Pero a ver, ¿cómo no es tan fácil? ¿No te da explicaciones de por qué? No, no, no. Si siendo el secretario. Eso lo estoy diciendo ayer porque prácticamente. O sea, yo creo que basta agarrarte esto de llamarle y decirle. Digamos, digamos, a lo que íbamos, es una persona enferma. O sea, es una persona. ¿De enferma físicamente o de su facultad? No, 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 yo no puedo decir, afirmar habitualmente que no esté bien de la cabeza. Ah, ok. Las reacciones a veces, tú dices. Físicamente tiene. Sí, sí, creo que padece cáncer, creo que según, mira, es radiopasillo y se ha retirado algunos días porque hasta dicen, ah, que tiene metástasis, no sé, pero sí es cáncer. No, también es una situación grave. O sea, alguien en esa situación de enfermedad, pues no debería estar ocupando ese cargo. Exactamente. Entonces, yo creo que de alguna manera, en este caso, la posición del gobierno del Estado para mí es, 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 váyalo, te voy a decir una cosa. Y no es en solidarizarme con nadie. Yo tengo una, una desventaja. Pensaron que, este, sí, soy muy corajudo, pero no soy rencoroso. Entonces, incluso se lo dije en su momento a Nelson cuando, cuando me, sin querer, se ha, se ha, se ha, se ha contradecido, ¿cómo es el término? ¿Cómo es? Entonces, este, este, de las cosas que me ha platicado después, dice, no, sí, ya te quedé. Ah, se desdijo. Se desdijo, se desdijo, cuando se desdijo, este, me, 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 me dijo, efectivamente, fíjate, me dijo, la persona está en la UTH, me dijo, la persona a la que habían contratado primero que a ti, me dijo. Entonces, mientras te esa persona, va a ser muy difícil que el rector te acepte, me dijo. Entonces, este, y te lo digo, alguna vez le dije a Nelson, ¿sabes qué, Nelson? Ni siquiera me cae mal el rector, le dije. Es mal el rector. Tantas blocas que hemos querido tú y yo, le dije, porque realmente dejado no soy, le dije. Yo no, yo no estoy sufriendo porque yo busco equilibrio, busco equipo, busco colaborar. Porque así me empezaron a asesorar la gente que tiene experiencia en el gobierno, pues. O sea, no sufrí este año de decir, ay, me están fregando. No, le he entrado al toro por los cuernos y me aguanté muchas veces porque, gracias a Dios, tengo amigos como tú. Y no tengo enemigos en los medios hasta donde yo sepa. Creo que con todos hemos hecho un buen equipo desde siempre. Todos los que están actualmente, estuvieron conmigo en mi programa, me echaron la patadita de la buena suerte. Todos ustedes. O sea, tú, mi respeto a ti, Lacoyito, Luis Alberto Medina, este, el bandido, Zúñiga, cualquiera me pudo haber echado la mano y me decían, René, ve los medios. No es posible lo que te está diciendo. No, le dije yo, voy a respetar. Mientras no me corran, yo sigo trabajando y, 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 este, y voy a aguantar vara. Ahora, ¿conoces a un Sebastián Cuenca que aquí ya trae, lleva como cinco mensajes aquí? Debe de ser falso, no sé, o está diciendo. Es un troll. Es un troll, sí. Entonces, eh, me han acusado de que soy un inútil y a las pruebas me remito con los resultados. Me han acusado de que soy muy flojo. Me han acusado, no temas una idea. Y a veces, eh, eh, hasta cosas impronunciables, ¿no? Y ahora que está pasando todo esto, me quisieron esa vez, llamando a veces que quisieron correrme, nos tienen amenazados que nos van a correr todo el año, y ahora surgió algo que quiero, que quiero mencionarlo porque creo yo que, que estas dos personas merecen el respeto porque en Radiopasillo llegó una información muy delicada, ¿no? Y la voy a decir porque es Radiopasillo y porque la cumplieron. Y tienes, y voy a mencionar a dos personas que creo que se tienen que defender ante la imagen de, 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 de estas, de la universidad, porque en Radiopasillo dijeron que, que ganando nuestros amigos senadores, eh, Heriberto y Loreña, que nos iban a correr. Y yo, el fin de semana trabajé en la defensa de su voto, amigo, en mi pueblo, en mi región, y he capacitado a personas para, en la defensa del voto de Chamberlain, de ellos, de todos, los de la coalición y de Morena. Entonces, llegaron el lunes y nos quisieron correr. Entonces, yo no creo, sinceramente, de, de estos dos personajes que son, son unos triunfadores, son ya nuestros senadores, eh, eh, pero el Radiopasillo cumplió. Y a nosotros nos dijeron que, que llegando ellos, ganaban ellos, nos iban a correr. Muy delicado. Sí. Totalmente. Pero, pero. ¿Ya cuenta de qué o qué? Porque son amigos de ellos. Porque son, porque son amigos de ellos. ¿Hay alguna llamada? No, no, para que cheques tu WhatsApp, este, Alexis, es que acabo de copiar ahí el, el perfil de este, esta, bueno, pues no le puedo llamar persona, este anónimo o troll, que se hace llamar, eh, Sebastián Cuenca en Facebook, y que aquí ha estado escribiendo una serie de, pues, de, de, de acusaciones en tu contra. No lo voy a leer porque, pues, eh, digo, que me escriba, que, que tenga el valor de escribirlo con su verdadero perfil. Entonces, yo, te paso ahí, no, no, nada para que el público vea, pues, si, si, si eso no es un troll, ¿no? Tiene una sola publicación, hay una foto como, pues, no sé, le veo como pinta de Grecia o el Mediterráneo, por ahí, pues, ¿no? De una fraya, y es todo lo que tiene. Y aquí, bueno, te tiene hablando pestes, pero no, es evidentemente... Sí, yo me arriesgue a eso, Aarón, porque es normal que yo estoy con un periodista serio, muy público, entonces, y lo que yo digo es muy serio, sí es cierto, pero ¿por qué no dar la cara? Pues bien, que dé la cara bien y diga, soy fulanito de tal y yo lo conozco, entonces, yo todo esto, Aarón, que yo te platico, lo puede hacer de cualquiera, pero tiene miedo. Mira, la vez pasada también, cuando estuvo Marcela Zazueta en mi programa, haciendo los señalamientos de los abusos del rector, recuérdame, no me puedo grabar, Cliserio Rivas, un sueta, pues estaba su esposa escribiendo mensajes ahí, acusando a la doctora también de miles de cosas, bueno, al final yo le dije, bueno, señora, podemos, si gusta, darle el derecho a réplica a su marido, deme su teléfono o dígale a usted, jamás se reportaron, jamás, o sea, ni siquiera tienen el valor para eso, no, Marcela Zazueta no nada más fue a mi espacio, fue a varios espacios más, este, por ahí me acaba de, en estos días, la doctora fue invitada a un foro de mujeres, precisamente para hablar cuestiones estas de acosos y de abusos contra la mujer, y casualmente, fíjate, le pidieron esa entrevista que había tenido conmigo para mostrarle, y bueno, dije, mira, este, me anda dando más rating ahí la, la doctora, ¿no? Claro. Qué bueno. Oye, René, para ir finalizando, ¿qué es? Ahí, 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 yo quiero asentar otro tipo de cosas, Alan. Dentro de las cosas, cuando la doctora Zazueta me pedía, me pedía colaboración, por ejemplo, el año pasado se hizo un, un sorteo, y eso está de, de, de testigo, este, el, el, los, 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 junto con vinculación, estaban encargados, Aurora Retes, otras personalidades de, el patronato de la UTH, Juan Carlos Puebla, señora Elo, entonces, junto con vinculación organizaron un, un sorteo de un carro, motor, entonces, ese carro estaba proyectado para tener hasta un millón doscientos mil pesos de ganancia, este, y los sacamos a pesar de muchas cosas, pero nos bloquearon tanto que nada más pudimos recuperar el pago del carro, porque se pagó a la agencia tiempo y forma, y se entregó al ganador, y se tuvieron nada más cuatrocientos y cacho de ganancia, y ahorita, actualmente, este, esos, esa ganancia se implementó para solventar aires, arriba de veinte aires acondicionados en diferentes salones que estaban muy, muy averiados, entonces, si se cumplió un objetivo, se pudo ver triplicado ese objetivo, pero siempre nos, 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 nos bloquea, nos bloquea. Y eso afecta además, ¿no?, hacia el exterior también. A todos los aspectos, yo, fíjate que yo, como yo lo he vivido a, 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 en carne propia, este, dice tú, esta, esta, esta administración se da balazos en los pies, pues, entonces, eh, 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 no solo a la maestra, eh, tiene una demanda, hay otras personas que, 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 que en las mismas circunstancias que yo, que a mí, me, 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 me corrieron, porque a estas personas también, la, por ejemplo, eh, este, si quieres ir poniendo para que vean nomás la gente ahí. Por ejemplo, en, en, Sandra Torres de Gastronomía, le cerraron a la oficina igual que a mí. Y, y ya no pudo volver. Y luego, en tu caso, hasta te metieron una batanga ahí en el. Me metieron una batanga. Hoy pusieron un, dos guardias en, en la pluma. Pero yo, este día ya dije que no voy a ir porque yo no iba a violentar, ni iba a ser, ni iba a ser violentado, ¿no? Aquí, aquí está, estamos poniendo las imágenes de, de este tal Sebastián Cuenca, que evidentemente, pues, es, como puede observar, no, este, es un troll, en Facebook, y que está escribiendo, pendejada y media ahí, este, acusándote de muchas cosas. Pues, ahí nomás para que vea la gente que nos está viendo por Facebook y YouTube también, el por qué no vale la pena leer a este tipo. Este, bueno, el tipo que está detrás de esta, de esta, de este anonimato. Puede ser tipo o tipa. O tipa, ¿no? ¿Quién sabe? Pues, sí, pues, este, entonces, pues, ojalá, ojalá, y, y. Perdón, Mariana Macías, Aarón, de, de, de minería, Sandra Toros de Gastronomía, Mariana Macías de Minería, la, la sacaron antes, meses, dicen que días, ¿no? Pero creo que meses ya para jubilarse. Y eso es una crueldad, ¿no? Bueno, voy a, a leer algunos mensajes porque han llegado bastantes ahí, pero, a ver, bueno, leo desde el principio que se me van a agotar luego los, desde el monólogo, aquí dice, Fanny Duarte manda saludos, saludos a, a Fanny Duarte, a andar como, como el guasón, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja por el triunfo de, militante de Morena, muy trabajadora, este, eh, eh, siempre está ahí, eh, en los debates, en los programas, en las calles, este, promoviendo el voto, obviamente, a favor de Morena. Bueno, un saludo a, un gran activo, Fanny Duarte, joven, de, de Morena, le mando un saludo, un abrazo. Rafael Montoya dice, es todo un fenómeno, AMLO, no hay contrapesos en el Congreso, ni lo sabrá. La respuesta no es más que un hartazgo de lo mismo. Sin embargo, veremos si Claudia, eh, puede ejecutar las bases de la 4T. Esa es mi inquietud. Con mucho gusto, señor Tapia, muy buen programa elaborado, dice. Muchas gracias. Saludos a Norma Navarro, también aquí, que está viendo el programa. Saludos a Roberto Tapia, este sí es mi primo, porque ahí. Saludos a Altito. Sí, ya tiene que me reclame. Saludos a ella. Mira, la doctora Marcela Sazueta, dice, muchas gracias por su palabra. No, pues, que, que, no hay nada que agradecer. Chuyita López manda saludos. Y Marcela Sazueta dice, yo soy testigo de la violencia laboral que recibió el señor René Lucero. Cuando yo ingresé a la UTH, él tenía un mes y medio trabajando, ya estaban afectando su salud, me dice. Y es muy trabajador el señor René Lucero, es muy responsable, respetuoso. Lo bueno que los medios de comunicación ya lo conocen, para que no permitan que inventen situaciones que no son. Héctor Pacheco, dice, el señor Lucero Reyes, te ponen, yo creo que se equivocó, eres Lucero Tapia, ¿no? Lucero Tapia. Es una persona muy trabajadora, responsable y respetuoso, no se merece lo que le están haciendo. Saludos y todo mi apoyo, ánimo. Y luego, pues, ya viene una serie ahí del, 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 del troll aquí que, que este, que se pone ahí Sebastián Cuenca. Rosario Galaví dice, excelente programa, luego por acá nos dicen, deben de hacer algo con ese rector, ya son muchas las quejas. A ver, en YouTube, este, Noé Flores dice, hola, Aron, lo de esta elección era esperando menos para los preanistas. Creo que sí hubo inconsistencia, sobre todo en la captura de datos que son corregibles, pero el resultado no va a cambiar. Por otro lado, me sorprendió que este resultado sacara lo clasista de muchas personas porque no ganó su partido. No, a mí no me sorprende nada, pero, pero bueno, cada quien tiene ahí su, su visión. Feina, Jaime Méndez dice, lo corrieron por inepto y, bueno, también no tiene foto, este, quién sabe aquí, bueno. Sí, no, no, es normal, Aron, la verdad es que yo me, me, me arriesgo a que se diga. Bueno, te montaron aquí una bola de troles, este. Sí, sí. Sí, no, bueno, ya cuando te, te avientan esa maquinaria, así, ya es que algo hay ahí, si no sales a decirlo, dar la cara, como es, y te inventas unos pinches troles, entonces, totalmente estás exhibiendo todo lo contrario a lo que estás, este, externando aquí, ¿no? No tienen, si no tienen el valor de dar la cara, pues, este, qué importancia. Incluso yo, yo te dije, Aron, ayer, si querías, antes de, de, de invitar a tus pasos, dije, si quieres buscar la, la réplica con ellos, o sea, adelante. Pues, si los he buscado, me dijiste, si no, nunca han dado la cara. Sí. Y aquí está la respuesta, eh, agradezco a la gente, hay gente muy valiosa, pero los que yo, eh, yo lo, yo lo digo, diría, como diría Xochitl Gálvez, porque tengo la burra de los pelos en la mano, ¿no? Pero tengo los pelos de la burra en la mano, o sea, yo lo que digo, tengo testigos y tengo pruebas, porque ahí están mis fotografías, o sea, me, 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 me sacaron de, de la oficina, me cambiaron la chapa de la llave, y, este, hoy me pusieron dos guardias de seguridad para no dejarme entrar. Yo no, yo sabía que este día yo ya no podía entrar a la UTH, porque ayer, este, entré por otra puerta por un accidente, y, este, y yo sabía que hoy ya no me iban a dejar entrar. Entonces, yo, yo no, yo no voy a buscar, eh, que alguien llegue y, 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 y me, y me, y me, y me agreda, o que, en quien quiera violentarme, ¿para qué? Para sembrarme pruebas totalmente negativas. Entonces, no, o sea, yo muy, soy muy respetuoso de mi institución, soy muy respetuoso, y estoy preparado, y estoy pidiendo que se me reintegre mi trabajo, ¿no? Bueno, aquí, otros, eh, mensajes más, dice, no le digo, no se lo pierdan el programa, ahora, ya lo, ¿qué? Ya lo visten decentemente, no con las blusitas raras de antes, dice, Alejandro, esto que es otra cosa, esa me la va a estar, me la está aventando a mí, ¿no? No le gusta la modernidad, este, la fachonería de izquierda a caviar, me dice, no, no, bueno, ese, ese, bromas, este, ¿cómo se dice? En locales. Y mira, Sebastián Cuenca, hasta en Twitter, ahí lo pusieron a, a, a decir, es nomás, siguiendo a tres, y cero seguidores tiene, ¿no? Sí. Trolazo, trolazo, este, tengan el valor, señores o señoras, este. Aquí está tu espacio, ¿no? Para que venga. Sí, sí, tengan el valor y salgan y den la cara, no se escondan bajo los troles, hombre. Bueno, eh, dice, y son o no son parientes el buen lucero, y tú lo, lo escuchaba cuando estaba en la radio, eh, con Sonia. O sea, seguramente debemos de Tapia, y, 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 y los orígenes, eh, tenemos del mismo pueblo de Suaquí Grande, tú sí naciste en Suaquí Grande, ¿no? Sí, así es. Yo sí nací aquí, mi familia es Suaquí Grande, seguramente debe haber por ahí, eh, si le buscamos en el árbol, que en el... Todos los Tapia, después de Suaquio, los luceros somos parientes. Sí, deben de decir, entonces, pues, pues, yo creo que sí, Ernesto Córdoba, pero, pues, eso no significa que, que por eso, este, eh, que solamente por eso yo esté dándole el espacio, y, y, y además, señalando lo que a mí me han señalado, lo que en su momento, la doctora, este, Mónica... Marcela Sazueta. Perdón, Marcela Sazueta, dijo en mi programa, y en otros espacios más, y donde no salieron a decir ni pido las autoridades, sobre todo el rector de la UTH, y ahí está la doctora Marcela Sazueta, ¿no? Y ahora, no la pudieron despidir a ella, bueno, pues, pues, le despiden, se van sobre ti, un aliado de... Exactamente, y de alguna manera, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, este, eh, porque ya, eh, 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 la apoya, la apoya mucho más alto, pero yo estoy, yo estoy confío en que mis autoridades me van a echar la mano, porque, la verdad, a ver, ¿por qué no me demandan si existe algo? No, no, no hay, o sea, me han inventado cada cosa, que, que, y aguanta, aguanta, hasta que me despidieron, pues, ya, o sea, imagínate, entrar débil económicamente, tener un, un, y ya me dejaron la siguiente quincena sin nada, pues. Para finalizar, René, ¿qué le pedirías tú a las autoridades del, del, del gobierno del estado, que de ahí depende, este, esta universidad, es un, es un, es un, es un ente del gobierno del estado, ¿qué le pedirías, qué le dirías al propio, este, Adolfo Salazar, quién es el que más o menos, eh, te ha, te ha podido, eh, y insisto, medio proteger, porque yo creo que, este, con una sola llamada de él, y una exigencia a este señor, pues, eh, te dejarías de acosar, y que deje de, de abusar. Y que nos deje trabajar. De nada, porque son muchas las quejas. Que nos deje trabajar, que nos deje trabajar, este, yo quiero mi trabajo en, 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 en UTH, este, y quiero que se me restituya, porque no merezco salir por la puerta de atrás, como sí lo hicieron, este, yo entré con la frente muy en alta, y, y me sacaron por la puerta de atrás, pero con la frente muy en alta. Entonces, eh, yo quiero volver a mi trabajo, somos, somos, somos edificios, no estoy compartiendo. ¿No has firmado? No, nada, nada, no, nada, absolutamente nada, porque se me hace injusto. Se me hace injusto, y es muy difícil conseguir trabajo actualmente. Muy bien. Entonces, se me hace muy, yo pido restitución de mi, de mi, de mi trabajo, inmediatamente. ¿De tus derechos laborales? De mis derechos laborales, porque realmente sí se me han, sí los han pisoteado, en todos los aspectos. Entonces, este, yo tengo testigos de todo lo que digo, y hay gente que está dispuesta a hablar que no tiene miedo, y la mayor parte de los, de los compañeros tienen miedo, pero están muy, es, si, yo no menciono a nadie que pueda ser mi testigo para no comprometerlo, porque cualquier cosa puede suceder, pues. Bueno, está, también se me olvidaba mencionar cuando yo, este, porque parece que todo esto es, 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 es como sistemático, ¿no? Lo que sucede también en la Universidad Estatal de, de Sonora, con el rector ahí, Armando Moreno, es otra cosa espantosísima también, y una ineptitud enorme. Yo saqué un reportaje, publicé un reportaje ahí, sobre lo que sucede en la UES, la Universidad Estatal de Sonora, con este, con el rector Armando Moreno, y cuando publico ese, ese reportaje, hubo varias personas también que me mandaban mensajes, que me comentaban, oye, también en la UTH pasa suceso, ya había tenido yo en mi espacio radiofónico las acusaciones de, de Marcela Sazueta hacia el rector de la UTH, y bueno, hubo varios comentarios que, este, varias personas que me, que me mandaban mensajes por las redes sociales, mensajes privados, o así abiertamente también en los comentarios, en tanto en Facebook como en Twitter, que también me señalaban, me volteaba también a la UTH, porque ahí también es un cochinero, es un desmargo lo que está sucediendo con el rector Cliserio, Cliserio, Cliserio Rivas, el abuso, después la, la, la ineptitud que hay, y bueno, en fin, muchas cosas, este, pero bueno, aquí hay, yo por lo menos en mis espacios aquí, he tenido ya a dos personas, insisto, Marcela, la doctora Marcela Sazueta, ahora contigo, René Lucero, y, y bueno, esto no puede ser así algo que esté inventado nada más así de, de la nada, ¿no? No, no, para nada. Además de todos esos mensajes que he recibido, incluso de personas que trabajan ahí, que nomás me han dicho, pero no digas mi nombre, porque, pues, tengo miedo, me va a pasar lo mismo, me van a correr, en fin. Pues ahí está, le tuvimos, ahí está la, ojalá, ojalá las autoridades, las altas esferas ahí del gabinete, haga algo, el secretario de Educación, este, el propio secretario de Gobierno, pues hagan algo con esto, y, y creo que, pues, esta persona, bueno, yo no soy nadie para, para decir a quién despían o a quién no, pero, pues, bueno, si no está dando resultados, si solamente genera problemas, pues tomen las decisiones, señores. En fin, bueno, ahí está. Muchas gracias, Adol. No, gracias a ti, René Lucero, por la confianza. No, 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 muchísimas gracias por el espacio, no, no es fácil, pero tenía que tener el valor, porque me dejaron sin, sin mi sustento, y no se vale. Bueno, aquí Isabel Ramírez, por ejemplo, le ponen ahí a, ni caso trae que se peleen, señora Isabel Ramírez, con, con, con este, con este troll, porque le dice, ponga aquí el número de denuncia, dice, para que, bueno, Marcela Sazueta dice, los tiempos políticos son favorables para los trabajadores, me gustaría que defiendan su universidad, no debemos permitir los abusos laborales, dice Marcela Sazueta. Mati LM, a ver si no es, dice, se me perdió el comentario, se me perdió el comentario, bueno, ya nos tenemos que ir, no, ya se, no, lo borraron, lo borraron, borraron el comentario. Bueno, muchas gracias, René Lucero. No, muchísimas gracias a ti. Y aquí vamos a estar pendiente de cualquier cosa, pues aquí estamos, están los micrófonos abiertos. Yo sé, muchísimas gracias. Y también, pues, mando la invitación aquí, por medio de este conducto, al rector, si quiere venir aquí, aquí están los micrófonos abiertos para el derecho de réplica, y bueno, pues den la cara y no manden troles, no manden troles, no tiene caso. Este, den la cara, tengan el valor, no se escondan detrás del anonimato de troles. Pero bueno, eso los evidencia más, pero eso es cuestión de ustedes. Muchas gracias a todos por la conexión. Nos vemos mañana a la una de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.